No te pongas así. Si llevas razón, encontrarás otra manera de conseguir una prueba. Vas al baño. Mira que es cerco, ¿eh? ¿Él y sus ideales? No, sí. Tienes razón. Dios santo bendito también. Yo no había pasado más miedo en mi vida a Merche y encima a ese cabrón que quería meterte la droga en el bolso. Por Dios. Lo estaba pensando precisamente ahora. Ya sabes que uno cuando lo tiene todo perdido le da por pensar. Y uno piensa en la cantidad de errores que ha cometido. Y como yo el año pasado lo tiré todo por la borda. No, no te rías, ¿eh? No te preocupes que no me voy a poner pesado. Pero quiero que sepas solo una cosa. Mira, estos días, a pesar de todo el susto y del miedo que hemos pasado, pero miedo, miedo de verdad. Bueno, pues hacía mucho tiempo que yo no era tan feliz. Por estar juntos. Ya lo he dicho. Descansa un rato, anda. Tienes que dormir. Ahora sí me vendría bien dormir un poco. Tienes que no funciona. ¿Quieres que vaya por agua? Sí Quería un vaso de agua Para mi marido Claro que sí No, no, no No, no Hay amores dormidos que siguen latentes a pesar de la erosión del tiempo, del egoísmo o de las traiciones Son amores que aunque a veces... No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no